En el lunes de las fuerzas capitales, ahí tenemos Miguel de Guadalupe, las dos más topaturas, y la nomás que caroneo, que chimpoteo, que jugada, que jugada, el único que nos queda, ¡텅ere, señoras y señores! ¡Espendió ser la mía, mamá! ¡No habiendo botes! ¡No habiendo botes, señores! ¡Que jugada! ¡La emoción! ¡Era del medicina! ¡Mío y la bruja del correo! ¡Meciéndome por ahí, hermano, entre todos! ¡Listo, mi bruja! ¡Cuál está, señoras y señores! Hoy tenemos la bruja y un todo el hombro de Polillo con un resparte torcido y largo y la bruja vio pegó, se pega en el pame. Y lo que sale es el dorazo y necio, necio, necio que se va. Estos patrones van a darle cuenta, ahí está la jugada, mira nomás que la lista jugada, el toro de Guilete al toro la mando, beso de encima. Polgarcito, Polgarcito, polillo, hasta la miga del 12 del toro, cinco de oro. En la clave de presidencia de Polgarcito, defensa de los cinco de oro, cinco de oro lo manda a besar el fórmulo. Venga, venga, bolta, fuerte, abrazo. Venga, bolta, bolta. ¡Vámonos! ¡Vámonos!